Colecciones de temporada en este programa de Simplemente Corrientes, para ver, disfrutar y por supuesto comprar. Con la elegancia y distinción que imprimen a cada presentación, se abre el catálogo de Rafinata para mostrarle lo que se usa en esta temporada otoño-invierno. En imágenes, Mabel Bernardes, la responsable de este espacio de moda, luciendo un tapado corto de paño velour, en la gama del naranja, una prenda abrigada y suave que exhibe una importante solapa muy versátil. Lleva debajo un vestido en composé con estampas florales otoñales, con entalle en la cintura. Para los días fresquitos, el chaleco de simil piel es una buena opción. Es una prenda comodín, muy práctica y combinable, que se adapta a casi todas las tendencias. El dúo muy urbano se armó con el pantalón de jean de corte chupín y la camisa de bual de algodón bordado. En imágenes, una campera de línea roquera de eco cuero de color camel con recortes y matelaseados. Lleva debajo una abrigada calza de punto, la prenda IT de todas las temporadas, que se combinó con una remera que amalgama texturas y estampas. Una pasada que se define con el accesorio de cadenas plateadas. En la pasada final, Luna Bernardes, a quien agradecemos, desfila un chaleco de tendencias animal print de líneas refinadas. El dúo bien básico se armó con la remera de algodón con detalles de puntillas y la calza negra de laicra. Como detalle de distinción, la gargantilla de piedras facetadas. ¿Les recordamos las formas de pago? 20% de contado efectivo, 15% con débito, todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12. ¡Gracias! ¡Gracias!